Eduardo, 70 años de vender aquí, dicen tener los vendedores que están justo enfrente del Hospital San Felipe y se ha ordenado desmantelar los puestos, o sea, quitarlos. Es por eso que han tomado a bien desde las 6 de la mañana instalar una protesta tomándose una vía del Boulevard Los Próceres, pero teniendo las llantas listas porque se supone que más tarde la toma sería completa. Don Luis Aguilera, presidente de los vendedores, un gusto saludarle. ¿Por qué el problema? ¿Por qué les han dicho que se tienen que quitar o que les van a quitar los puestos de venta? Gracias, gracias a este hermoso canal y a Temáster y a este que han venido acá donde nosotros. Gracias a Maldonado por estar acá llegando la voz a estas personas humildes, donde nosotros acá lo ganamos la vida. Se lo digo por yo porque yo tengo un changarrito acá donde yo mantengo 11 familias, trabajan dos días cada dos personas y es por eso que nosotros nos sentimos preocupados donde antes yo me pelaba el pecho con la bandera flameándola y ahora me estoy pelando el pecho con los vendedores defendiéndolos acá porque acá nosotros tenemos de estar, aquí son décadas, acá hay personas que aquí murieron ya con como 70 años, aquí no había una gasolinera, aquí lo que había era una pulpería y después una bretería. Una viejita nos dio para que nos pusiéramos en estas orillas, pero a los ancestros que ya murieron, ahí eran unas sacateras atrás donde está Pai, donde está Diusa y es por eso que nosotros tenemos, estamos desde el antaño acá y es por eso que nosotros estamos definiendo estos vendedores para que de acá no emigren para otro país. Acá nosotros lo ganamos la vida y no es que ganamos diario, hay veces que perdemos porque el producto lo botamos. Don Luis, así de manera rápida, ¿quién les dijo que se quitaran? El señor alcalde, yo creo, el señor alcalde, bueno, aquí por parte de UGAD Policía, un tal metado Graviel, no sé cómo es el apellido, mandó una nota y yo fui, perfecto, a mí me lo dijo presentemente, me dijo, nosotros vamos a limpiar todo como ya hablé de Tegucidad, pero yo le respondí, señor Aldana dijo, mientras nos haya un mercado, no vamos a tocar un vendedor y entonces yo estoy tomando la palabra a él, que esa palabra tiene que tener un respeto porque si no hay un mercado, ¿para dónde lo vamos a ir nosotros? Gracias, don Luis Aguilera, y es que este es un problema para los que no conocen Tegucigalpa, las ventas ambulantes que se han instalado desde hace muchos años en ciertos puntos y que la corporación municipal al parecer tiene un plan de reordenamiento que permitiría pues dejar libre algunas vías que han sido ocupadas por ellos y a los que están enfrente del Hospital San Felipe les ha llegado el turno y les han ordenado desmantelar estos establecimientos de ventas. Protesta desde muy tempranito, tomada una vía, no todo el carril, una vía únicamente la derecha de ida desde el Boulevard Los Próceres frente al Hospital San Felipe. Estamos pendientes a ver en qué queda esta situación. Qué gusto saludarles. Gracias. 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 Gracias.